Definitivamente se mueven muchas cosas porque no fue una etapa fácil en mi vida. La cantante Sasha Sokol se encuentra en el Ojo del Huracán, después de haber revelado que Luis de Llano se aprovechó de ella, mientras mantuvieron una relación sentimental cuando ella era menor de edad. Ahora, durante un evento de la revista ¿Quién?, la también actriz Paulina Goto, fue interrogada acerca de este tema, brindándole su apoyo total a la también cantante y revelando lo que ella vivió en carne propia. Paulina mencionó que apoya ciegamente la postura de Sasha, al haber roto el silencio después de tantos años. Además reconoció la enorme valentía de Sasha por haber levantado su voz. Me da mucho gusto que Sasha haya salido, que haya hablado, que haya contado su historia. Paulina también agregó que es muy importante no hacer presión a estas personas, para que cuenten sus historias. Paulina dijo que cada persona tiene su proceso, y no hay que presionarlas porque cada historia es personal. Después de haber emitido su opinión acerca de la situación de Sasha, a Paulina también le empezaron a preguntar acerca de la situación que ella vivió con tan solo 18 años de edad. O sea, yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión. Vale la pena recordar que cuando Paulina aún era muy joven, diversos medios de comunicación habían mencionado que la actriz estaba manteniendo una relación sentimental con el productor Pedro Damián, quien es 38 años más grande que ella. Claramente, y tras el muy polémico tema de Sasha, Paulina fue cuestionada al respecto de esa situación. Definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil en mi vida. Esta no es la primera vez que vemos a Paulina Goto muy activa en este tipo de causas feministas en México. Ella públicamente se ha pronunciado acerca de todos estos temas tan delicados, pero que tristemente aún se siguen dando en nuestra sociedad. Es que estoy tranquila, estoy tranquila, estoy en paz y por eso ya no me interesa. En una entrevista del 2018, mientras Paulina se encontraba promocionando una colección de joyas de lujo, ella detalló la primera ocasión en la que se aprovecharon de ella. Lo dije, es muy valiente que Sasha haya salido, que haya hablado, se le admira, se le respeta. La actriz que le dio vida a Marcela Durán en ese momento dijo lo siguiente. Fue un momento en el que yo me sentí muy mal, confundida y sin saber qué hacer, pero reaccioné. Me fui y no pasó nada debido a mi carácter. Más veces en mi carrera yo he salido y aclaré y hablé, y ese es un tema que ya no quiero tocar. Ya al estarla cuestionando tanto acerca del productor Pedro Damián, Paulina como que se sintió bastante con los medios de comunicación y les pidió un poquito más de respeto. Con sus propias palabras durante este evento de la revista ¿Quién?, Paulina agregó Ahora Paulina Goto asegura que ella es abiertamente feminista. Incluso ha mencionado que ha formado parte de varias marchas del 8M. En redes sociales podemos ver muchísimas fotografías de la actriz. En este día participando junto con varias amigas, caminando en compañía de muchísimas mujeres, las cuales por todo México pedimos un país más justo para nosotras, con más libertad. Y por supuesto sin ese sentimiento de no poder salir a la calle sin que alguien quiera aprovecharse de nosotras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!